Parece que dos ojos no son suficientes y después del error garrafal del árbitro Iglesias Villanueva en Mestalla, no concediéndole un gol legal a Messi, que entró pues bastante claramente pero él no lo vio, se está abriendo de nuevo el debate de Sibar, de Siojo de Halcón. Entonces salimos a las calles de Madrid para preguntar a la afición, a la gente que le gusta el fútbol, si es necesaria la tecnología. Que sí, que sí, hombre, lo más justo es que las cosas sean las reales, no, no, es verdad, sí, 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 que se ponga ya eso, que estamos en otro mundo, que pongan un móvil o lo que sea y que lo vean, que sí, lo hace bien. ¿Te gustaría la tecnología en el fútbol, ojo de halcón, bar? No, no, se pierde el encanto del fútbol, igual que falla un delantero, un penalti, falla un árbitro, una decisión técnica. Fútbol y se equivocan para bien o para mal, pero hay que aceptarlo, meter el vídeo para definir si ha sido fuera de juego, si no ha sido fuera de juego, el anular un gol conlleva una contra del equipo contrario, que a veces es importante, eso es ese fútbol, entonces no, yo para mí no. ¿Usted ve necesaria la tecnología en el fútbol, el bar, el ojo de halcón? Yo pienso que si son recursos que están disponibles, se pueden utilizar perfectamente. Claro, lo decía, porque en otras ligas sí que lo tienen. Sí, sí, claro, entonces yo creo que esta problemática se ha disminuido en esta liga, entonces yo pienso que es preciso y que si está la tecnología, ¿por qué no se va a utilizar? Sí, estoy de acuerdo. ¿Por qué? Para que no haya tantos problemas cuando hay casos de goles como el otro día y cosas así. Yo sí estoy de acuerdo, creo que es una tecnología que vendría bien para que no hubiera problemas con ese tema. Claro, dicen algunos que a lo mejor mata el espíritu del fútbol, pero claro, ¿qué es el espíritu del fútbol? Bueno, mata, yo creo que beneficiaría para los equipos y para que no hubiera ese tema de problemas que hay últimamente con el tema de los goles, los fuera de juegos y todos esos goles que no se ven, los colegiados no lo ven, el bar se lo puede ver, igual que se hace en el tenis, en el baloncesto y en todos esos deportes que han avanzado, pero el fútbol sigue igual, no sé por qué les interesará a más de uno que no se aplique el bar. ¿Qué dices tú? ¿Qué dices tú que eres del Valencia? Sí, sí, afirmativo, soy del Valencia. ¿Cómo viviste el gol de Messi ese que al final no concede? Bueno, yo muy contento porque normalmente eso nos pasa a nosotros, al revés. Entonces, encantados de que alguna vez nos beneficien también los árbitros en este sentido. Sí que es verdad que objetivamente habría hasta mejor el VAR y lo veo muy bien. Sí. El tema del VAR, sí, porque ya es más allá de una decisión objetiva del árbitro, de si esto es falta o esto no es falta. Si la pelota pasa una línea, eso está fuera de toda objeción. La tecnología vendría bien para eso. Pues la verdad es que sí, me gustaría para que fuera un poco el fútbol, un poquito más legal todo. En la liga española, porque dije que otra liga ya se ha implantado y en España me gustaría que la liga lo implantase. ¡Gracias!